¿Qué es el Consejo de la Magistratura? Los reglamentos, porque son varias resoluciones que aprueban reglamentos de selección de magistrados en general, defensores, síndicos. Y por otro lado tenemos el reglamento que rige la selección de ministros de corte. Yo creo que con la experiencia que hemos acumulado en este tiempo, y hay compañeros inclusive que tienen más antigüedad, tienen más tiempo en el Consejo, yo creo que eso tenemos que aprovechar, tenemos que aprovechar y ir revisando un poco nuestro reglamento. Y eso es lo que debemos, desde mi punto de vista, perseguir como integrantes. No solamente el presidente, sino todos los compañeros, miembros del Consejo, el de ir perfeccionando nuestro proceso de selección. Nuestro proceso de selección. Yo creo que hoy día la única preocupación ciudadana, entre comillas, es este tema de la sesión reservada. Yo creo que es la corte en general, sinceramente creo que es la corte en general. Creo que hay un proceso de renovación interesante, se ha visto que en varias cosas actúan los de la vieja camada en la corte de una forma y los de la nueva camada de otra. Creo que esta terna también podría salir, siempre que se olviden un poco de los apoyos políticos, después un ministro o una ministra que se va a agregar a ese grupo nuevo. Por eso me parece muy importante, en enero ustedes tienen otro caso, que es el de la doctora Miriam Peña. Y va a estar durante tu gestión ese proceso de selección de candidatos y de conformación de terna. Por eso te hablaba de la importancia de la transparencia, coincidimos, y que se dé a conocer absolutamente todo. Un ministro de corte, ¿por qué tendría que esconder algún dato? En principio es nomás luego público. Por eso. Si no se plantea echar mano a la excepción legal, bueno, se hará todo público, se hará todo público. Pero si de repente algún miembro del Consejo plantea nuevamente la necesidad y en base a los argumentos expuestos va a ser acompañado por la mayoría, se tendrá que hacerlo de vuelta, ¿verdad? Interesante sobre este tema, Guillermo, el juez que entendió en el amparo, porque han presentado amparo unos profesionales del derecho, invocando su representación y en representación de la ciudadanía, más o menos. Podemos discutir si tienen legitimación activa, pero no es esa la cuestión, no es el tema. Bueno, el juez, habría que leer un poco los argumentos del juez que rechazó el amparo. Pero sin embargo, ordenó dar a conocer las evaluaciones, ¿verdad? ¿Eh? Ordenó dar a conocer las evaluaciones de esa sesión, del acta de la sesión. Claro, lo que ordenó como medida de urgencia, los amparistas han solicitado como medida de urgencia, como medida cautelar y de urgencia, la remisión del acta de la sesión y la suspensión. De la sesión. De la siguiente etapa, que es la última fase del proceso, hasta tanto se remita todo y se resuelva el amparo. Eso era. Y fue rechazado, pero todavía no está firme ni ejecutoriada. ¿Por qué? Porque fue objeto de un recurso. Entonces, tenemos que estar... Fíjate que mis compañeros actuales del Consejo suelen comentar de que hay varias acciones de inconstitucionalidad, amparo y demás, que ya forma parte del historial jurídico de la institución, forma parte del proceso de consolidación institucional. Porque varias cuestiones ya fueron cuestionadas, ya fueron atacadas, ya fueron discutidas jurídicamente. Y todo eso va formando parte del perfeccionamiento institucional. Y Dios quiera que yo tenga la suerte con mis compañeros de dar unos pasitos más en ese proceso de consolidación. Ese proceso de enero es muy importante. Ahí se podría generar una nueva mayoría de los nuevos, por así decirlo. Por si van a ser cinco, Manuel Ramírez Cández, Eugenio Jiménez, Alberto Martínez Simón, el ministro que sale a esta terna, siempre que no se rechace y no se revise todo el proceso. Y el ministro o la ministra que sale a la terna de enero. Por eso es que era una etapa también muy importante. Yo creo que sí. Coinciden los 75 años de muchos de ellos para retirarse de la Corte. Yo creo que sí. Y es tan importante el proceso que fue parte del informe como un logro del gobierno de Mario Audo, por ejemplo. Él se siente también partícipe de ese proceso y la consolidación. Y vamos a ver, vamos a ver porque de repente no todos los nuevos designados podrían tener la misma visión, por ejemplo. Eso depende de ustedes, que elijan a los mejores candidatos. No, pero de repente hay que respetar también la autonomía. No, no, no. Pueden tener una interpretación jurídica genuina. Claro, claro. Voy a que no lleguen con vicios y compromisos políticos. A eso voy. A que no lleguen con un compromiso que los ate en la toma de decisiones. Totalmente de acuerdo. Y de eso se trata. No, pero razonemos a la inversa. No porque es recientemente designado o sí o sí tendría que compartir la visión política, no estoy hablando jurídica, política de los también nuevos. No sé si me estoy dando a entender. La visión jurídica, no solamente política. La visión jurídica no hay problema luego porque van a tener que un fundamental. Pero hay cuestiones políticas que se discuten en esa sesión de la Corte. Y creo que no está obligado necesariamente a actuar, a pensar y a decidir en el mismo sentido de todos los nuevos. ¿Cuál es el rasgo más importante que tiene que tener un candidato a ministro de la Corte? En tu caso, como miembro del Consejo, ¿cuál crees que es el rasgo más importante que tiene que tener? Idoneidad, preparación, honestidad, ética, valentía, coraje. Yo te diré que es una mezcla importante. Pero ¿cuál es el valor que tiene que tener? No quiero dar un valor único. Pero hay alguno que me parece muy importante. No, lo que no se puede desechar es la formación intelectual. Eso definitivamente todos los miembros tendría que tener. Pero aparte de, y en el mismo nivel de importancia tal vez, la probidad. La probidad. ¿Qué es la probidad más o menos? Es el de haber sido probado de honesto, con carácter. Entonces un magistrado corre con ventaja en ese proceso. Porque el magistrado toma decisiones. Y en algunos casos en desventaja. ¿Por qué? Porque los, fíjate que en el Consejo hay representantes de abogados y conocen, le conocen a los magistrados. Entonces el juez fulano de tal es excelente. Es excelente intelectualmente. Brillante cuando quiere fundar una resolución. Porque ahí se le ve, el músculo intelectual se le ve en el dictamiento de una sentencia, de una resolución. Pero de repente dice, todos le conocemos que es tal cosa. Es conversable. Muy bien. Yo no quiero nomás, además por mi posición. No, pero es conversable. Es conversable. Es un jodón. Lo más elegante. Le gusta cualquier cosa. Porque a uno le gusta de repente el negocio. Y a otro le gustará la vida disipada. En sumas, diversas manifestaciones. Entonces eso hace de que se debilite la figura de ese intelectual. Hay otro que, a lo mejor para otro, es de un cierto nivel intelectual, pero de carácter. De carácter, valiente. De carácter, y fíjate cómo vive en el país. En nuestro país, Yayo Coapa. Se sabe. ¿Hablas guaraní? Sí, se sabe. Muy bien. Yayo Coapa, te dice. ¿Eso qué significa? Nos conocemos todos. Es un juez, es un juez, probablemente no fue medalla de oro de la profesión, de mediano para arriba en su solidez intelectual, pero un ciudadano de ley, te dice otro. Yo conozco dónde vive, yo conozco de qué manera vive. Es un hombre que te da garantía, que da garantía a las partes en un proceso. Entonces, no hay un valor único, no hay un valor único a ser tenido. Así como que, esto nomás son las cuestiones difíciles, Guillermo, de llevar a una discusión en el consejo a la luz. Por ejemplo, de repente un consejero puede salir a decir, no, este es brillante, pero el problema es su carácter, su mal genio. Se pelea con la secretaria, con el secretario, con el actilógrafo, no le recibe a los profesionales, se pelea con su colega. ¿Y por qué no podríamos conocer esas discusiones? Porque son valoraciones que se hacen. Sí, pero hay que ponerse... El mismo afectado podría saber lo que se dice él. Resulta que un supuesto, un escenario hipotético, yo tengo que valorar, ponderar al postulante Guillermo Yalo. Para mí es un hombre brillante intelectualmente, pero tiene un grave problema. Voy a tener que decir al aire. Sí, hay que asumirlo. Es un pendenciero, es un jugador, es ludomaniaco, es un hombre que le da el trago. Bueno, pero son rasgos que lo inhabilitan. ¿Por qué no decir? ¿Por qué no compartir? Si yo me postulo, yo no me estoy postulando a ser un monje tibetano para ir a encerrarme dentro de un monasterio, yo me estoy postulando a juez, a fiscal, a ministro de corte. Es como que consentiste de que se hable del tema. Yo me estoy exponiendo a la vida pública. Muy bien, precisamente esos son los grandes temas que tenemos que llevar a debate, al interior del consejo. Y consensuar seguramente, porque entre ocho tenemos diferente mirada, Guillermo. Bueno, la mirada del presidente es una. Están siete compañeros todavía que pueden tener diferentes miradas y decir, no, yo no estoy de acuerdo, no, por favor, no me expongan a esa situación. Vamos a mirar las sesiones que van a transmitir, entonces, bajo tu presidencia. Diputado, gracias por estar con nosotros. Quedaron muchos temas, temas de la cámara, sobre todo, a lo mejor te tenemos también en la radio. Con mil gusto, Guillermo. Lamentablemente, muy poco tiempo nomás tenemos en televisión, pero agradezco de sobremanera esta invitación porque sirve un poco para hacernos escuchar. Fundamentalmente, como dije al inicio, yo no sé si todos los comunicadores dicen de buena fe, de buena manera, en sesión secreta. No, en sesión reservada, está previsto en la ley. Muchas gracias por la invitación y muy buenas noches para todos. Roberto González, nuevo presidente del Consejo, asume el 15 de julio y vamos ya después a ver la gestión de su presidencia en un órgano fundamental que se encarga de conformar las ternas, los procesos de selección para fiscales, jueces, ministros de corte, hay un cargo de ministro que va a ser convocado a fines de este año. Enseguida, periodísticamente, hablamos con uno de los creadores de la aplicación MUV, la aplicación paraguaya bajo la que están trabajando conductores particulares y este enfrentamiento con los taxistas. Ya venimos. Gracias.